hola bienvenidos a este vídeo de pasión a la parrilla denle suscribir aquí en la burbuja del lado derecho en la parte de abajo para seguir viendo nuestros vídeos aquí vamos a preparar para ustedes una receta de una salsita de pimiento morrón también emplatado preparado sobre rebanadas cortadas a la mitad de pimiento lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestra parrilla de hierro o de fierro colado la vamos a colocar sobre nuestras brasas vamos a agregar un poco de aceite de olivo aquí tenemos unos unas carnes unos tomahawk que preparamos en esta receta también la pueden ver ahí en los vídeos del canal después de colocar el aceite vamos a agregar la cebolla vamos a saltear un poco la cebolla para empezar a cocinar no queremos que se dore demasiado vamos a esperar que se ponga un poco transparente nada más que suelte los jugos y finalmente vamos a agregar los pimientos que cortamos en cubitos en cuadritos para un poco de sabor y más bien el color de esta salsa utilice tres colores de pimiento diferentes el rojo el pimiento amarillo y el pimiento verde si tienen también acceso al pimiento color anaranjado también vale la pena que lo que lo prueben agregamos un poquito de sal a la mezcla vamos a condimentar también con un poco de pimienta y si queremos darle un poquito más de sabor picante a esta receta podemos agregar un poco de chile serrano si queremos que nuestra salsa de pimientos quede un poco más picosa el pimiento no es un no es un chile no es picoso entonces el serrano le puede agregar un poquito de picante y así es como nos va quedando pueden ver la cebolla que queda más transparente es una receta que vale mucho la pena para comparar y acompañar con una buena carnita así los montamos unos pimientos rebanados por mitad agregamos un poco de la salsa por arriba y estamos listos a disfrutar este platillo gracias por estar con nosotros aquí en este vídeo